A ver, la chama tenía rato hablando con el chamo del Corolla, que cuando nosotros nos fuimos el chamo se nos quedó viendo con el Corolla, que es una sensación sin papel humado. Claro, ellos están ahí parados y está el fiesto y todo parado ahí. Mira, ella se esconde, ella se esconde, cuando nosotros llegamos ella se esconde, ella se esconde nosotros. Nosotros no hemos llegado, ya estamos parados, sí, ya estamos parados, ella se esconde. Se bajó el Gorda Blacky. Se fue a marcanos a nosotros allá donde estábamos sentados. Vea que él se monta en el carro para dice. El pote de fe y está para agurera, amarillo, amarillo tostado. Y ella agarra la chama y empieza a rayar. Viste, le dijo algo, mira. No, 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 no. No, 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 no.